Alertados sobre la presencia de un conductor en aparente estado etílico en el interior de un automóvil, serenos de Huancayo se apersonaron a las inmediaciones de la avenida Copía y el girón 3 de octubre, en el interior de un automóvil color blanco de placa BW4C580 de la empresa S-Taxista. Se encontraban dos personas con claros signos de ebriedad. Además, en el vehículo había una botella de cerveza. Cuando el imprudente conductor estacionó su vehículo en la avenida José Olalla y generaba malestar a los vecinos, ya que mencionan que faltó muy poco para que atropellara a una mujer embarazada y que estuvo a punto de chocarse con un poste de alumbrado público. Al ser abordado por agentes del Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Patrullaje Integrado, este conductor se identificó como Taipe Yañac Fermín, en evidente estado etílico, negaba su falta. Este varón estuvo acompañado de una segunda persona, quien también tenía claros signos de ebriedad y para no asumir la responsabilidad en la intervención, escondió la llave del auto en uno de los bolsillos y estuvo agresivo con los agentes serenos y efectivos de la Policía Nacional, quienes lo redujeron por la agresividad que mostraba. Él fue identificado como Palomino Casqui Jeremías. Ambos fueron conducidos por los agentes del Serenazgo hasta la Comisaría Central de Huancayo por el presunto delito de peligro común.